Hija, deberías cambiar de piso. ¿No te ha gustado? Es un poco... Aquí es muy difícil encontrar el apartamento, papá. Esto es un palacio. Deberías buscar algo en otra zona. No. Es importante vivir en un sitio agradable. Sí. Esta casa es un poco incómoda y está lejos de la universidad. Pues a mí me encanta. Bastante pequeña es tan plona como para andar cozonados de todo el día con los mismos. Estoy deseando llevarme a tu madre de vacaciones. La doctora ha dicho que mucho cuidado con el sur. A todo el mundo le viene bien un cambio de aire. Si en el sur, el sur es más tranquilo. Espero que no le arrastres a una de esas excursiones que te gustan hacer a ti. No creo que le siente mal el aire del mar. Ocho horas torrándose en un barco de algún amigo vuestro no creo que sea lo que más le convenga. Bastante vomitado ya con la quimio. ¿Por qué tienes que ser siempre tan desagradable? Será que no tengo alma de poeta, como tú. No quiero té. Y vámonos, que ya habrán terminado las pruebas. Gracias.